Este clásico vehículo todoterreno de origen chino, ha experimentado importantes mejoras en apariencia, interior, configuración y rendimiento para satisfacer las necesidades de los consumidores en la nueva era. Por supuesto, para heredar el estilo todoterreno original, se puede decir que las tres cerraduras como armas todoterreno son indispensables. Para los vehículos todoterreno, las cerraduras son la base de la confianza. Las cerraduras pueden hacer que el par del motor se maximice, brindándole la confianza para marcar una gran diferencia. Junto con el sistema de tracción en las cuatro ruedas a tiempo parcial controlado electrónicamente. El nuevo BJ40 está construido sobre la plataforma Building Lock 2.0 de Bikemotor y tiene un diseño de apariencia muy vanguardista e individual. La parte delantera del automóvil adopta un diseño de parrilla de cinco orificios. El grupo de faros, las luces de circulación diurna y la parrilla están inteligentemente integrados, y el grupo de luces también se puede personalizar con un lenguaje de luces personalizado. El parachoques delantero adopta un diseño dividido, conservando aún el estilo de un vehículo todoterreno, incondicional, y un gancho de remolque conectado al bastidor está oculto en la parte inferior. El lateral de la carrocería adopta el estilo típico de un vehículo todoterreno y los consumidores pueden elegir entre una variedad de colores de carrocería. También se agregan decoraciones en forma de D a las ventanas laterales traseras del vehículo para darle una apariencia más moderna. Además, los pasos de rueda negros y la iluminación de los pasos de rueda realzan aún más la personalidad del vehículo y también se utilizan para funciones de contorno y recordatorio. Como todos sabemos, pocos modelos de SUV adoptan diseños de puertas sin marco, y aún menos SUV tradicionales adoptan diseños de puertas sin marco. La razón principal es que las puertas sin marco imponen altas exigencias a la rigidez de la carrocería. El BJ40 adopta el primer diseño doméstico de jaula antivuelco metálica oculta. Gracias a la primera tecnología de abultamiento hidráulico de la carrocería, el BJ40 tiene una jaula antivuelco incrustada en áreas importantes como los marcos de las puertas, lo que lo hace más seguro que la estructura tradicional reforzada con placas y brinda una protección de seguridad personal más cuidadosa para los ocupantes en caso de vuelco. Además, hasta el 79,8% de la parte de la carrocería del BJ40 está hecha de acero conformado en caliente y acero de alta resistencia. Junto con el diseño de la carrocería sin carga, doble longitudinal y ocho horizontales, la rigidez de la carrocería del BJ40 supera con creces vehículos de su misma clase. Precisamente gracias a la rigidez ultra alta de la carrocería, el BJ40 puede adoptar un diseño de puertas sin marco al mismo tiempo que garantiza la seguridad en la conducción. Como un típico vehículo todoterreno, el BJ40 tiene una rueda de repuesto instalada en la parte trasera. El portón trasero del vehículo admite apertura segmentada. El diseño en forma de F de la luz trasera es muy singular y tiene un efecto excelente cuando, se enciende. En términos de tamaño de la carrocería, la longitud, anchura y altura del nuevo BJ40 son, 4.790, 1940 y 1929 milímetros respectivamente, y la distancia entre ejes es de 2.760 milímetros. El nuevo BJ40 adopta una carrocería que no soporta carga, un marco con estructura de escalera, vigas longitudinales dobles izquierda y derecha y ocho vigas transversales, lo que proporciona un excelente rendimiento todoterreno. El ángulo de aproximación del vehículo es de 37 grados, el ángulo de salida es de 35 grados, el ángulo de ventrulación longitudinal es de 27 grados, la profundidad de vadeo alcanza los 750 milímetros y la distancia mínima al suelo es de 230 milímetros. En cuanto a actitudes de todoterreno, el BJ40 está equipado con un sistema ATS de desarrollo propio, que puede realizar 11 modos de conducción y 20 combinaciones de conducción. La tecnología de fluencia todoterreno admite 12 niveles de fluencia estable de un km a 12 kilómetros. La suspensión del BJ40 se ha ajustado para la urbanización, haciéndolo más cómodo y mejorando la comodidad de conducción. El sistema de amortiguación se ha ajustado para ser más cómodo, con el objetivo de lograr una conducción suave durante los desplazamientos urbanos y reducir la inclinación de la cabeza y el frenado al reducir los movimientos hacia adelante y hacia atrás. El BJ40 ofrece tres opciones de energía, gasolina, diésel y propulsión eléctrica de rango extendido. La versión City Hunter está equipada con un motor 2.0 litros turboalimentado, dotado de una transmisión automática de 8 velocidades, con un motor que desarrolla una potencia máxima de 241 caballos de fuerza, un par máximo de 395 Nm de torque, y un tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 10 segundos. Las capacidades principales del nuevo BJ40 quedan una vez más plenamente demostradas. El consumo de combustible es de 8 litros por cada 100 kilómetros. En cuanto al coche, el interior del nuevo BJ40 ha sufrido importantes mejoras. El volante, el instrumento LCD completo y las pantallas duales flotantes centrales muestran una sensación moderna y brindan una gran cantidad de funciones de información y entretenimiento. Además, conservar algunos botones físicos ayuda a mejorar la comodidad del control. En cuanto a asientos, el asiento del conductor del BJ40 cuenta con funciones bastante completas, que incluyen ajuste eléctrico de 12 posiciones, ventilación, calefacción, masaje, memoria y bienvenida inteligente. El asiento del pasajero está equipado con ajuste eléctrico de 10 posiciones, ventilación, calefacción, masaje y ajuste automático del respaldo y el reposapiernas con un solo botón. El reposapiernas admite un ajuste de hasta 50 grados y también admite una postura de gravedad cero. En la última fila hay mucho espacio, para la cabeza y las piernas. Además, el umbral está a ras de la alfombra para evitar que los pasajeros tropiecen al subir y bajar del vehículo. El umbral también está equipado con tiras antiincrustantes para reducir las manchas de barro al bajar del vehículo. Los cojines de los asientos traseros se pueden abatir hacia adelante y los respaldos se pueden abatir hasta quedar planos en una proporción de 40-60. El maletero puede ser plano y tiene un volumen considerable. El maletero está equipado con interfaz de alimentación de 12 voltios y 220 voltios para facilitar el uso de equipos eléctricos durante el camping. El Beijing BJ40 ofrece a los consumidores un subpolivalente con su apariencia vanguardista. excelente rendimiento todoterreno, interior moderno y diversos sistemas de energía. El rango de precios comienza en los 185 mil 800 yuanes y llega hasta los 225 mil 800 yuanes. Al cambio en China son 25 mil 393 dólares y 30 mil 860 dólares. el fin de la semana.